¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con un dolor de garganta que flipas Pero yo ya estoy acostumbrado a hablar Con un dolor de garganta y simplemente que si mantengo todo el rato este tono Puedo hacer todo con normalidad O casi al menos Se escucha todo bien, se ve todo bien Ay, qué susto Todo guay, ¿no? Sí, perfecto Este mes también vamos a comprobar si subir los vídeos como lo estoy haciendo merece más la pena O sea, digo este mes Me refiría a abril, ¿vale? Porque creo que no se va a adaptar ahora ¿Verdad, Estelian? Creo que no se va a adaptar ahora Se adaptará con el tiempo ¿Qué tal? Con la garganta Tocada Pero bien Así me gusta Y eso No lo tengo claro Pero estoy tocadito Si no lo ha visto nadie, cabrones ¿Cómo me quitas? ¿Te ha pasado algo o qué? Yep Ah There, boy Easy, boy A ver, juego Elige Voy recto o giro Pero elige Por favor No, sí No, sí Ya, sí Ya Eso es lo que se siente Estoy en solo audio Vale Vale Yo, yo terreno Terreno, sí Te narro Lo que está pasando Estoy caminando ¿Y eso? There, boy No, no, no Paz, haz lo que veas. Es tu mundo, no el mío. Es tu vida, no la mía. Perdón. Sí, por eso te digo que si prefieres... ...el rol antes que el capítulo, que lo entiendo, que es tu cosa. ¿Es por arriba o es por abajo? Bueno. Pues si prefieres a esa persona antes que ver el capítulo, tal. El tema es el mismo El tema es exactamente el mismo El tema es el tema es el tema Lo que sea este paso Nos vamos a terminar la serie En nuestra puta vida Bajo con cuidado Bien ¿Te ves ahí? ¿Te ves ahí? ¿Te ves ahí? Tengo un montón de mierda abierta. Tengo un montón de mierda. Mierda. Tengo un montón de 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 mierda. ¿Qué es eso, McDaniels? ¿Estás bien? Sí, también me he. Bueno, estarás feliz de saber que no tenemos nada más que ir. Hold on tight ahora. Estás bien. Ah, sí. You're doing good. You all right? You're all right. There. Ah, OK. Ok. There. There you go. Yeah, you're a strong one, boy. That's it. Yeah, you're doing good. Well, here we are. The professor will be real pleased to meet you. No! We're going for a walk. Hey. Bring him over here. I got him. You're wonderful. Just wonderful. Now, where's my money? Um, money? Yeah, for all the running around I've been doing. Oh, well, once they buy my humane electric ending facilitator, there'll be money enough for you, sir. Let's hope. All right, let's get our, our, um, our poor unfortunate ready for the demonstration. Oh, do come and watch. It'll be amazing. Come along. If you follow me, really, we'll see it. Oh, well, if you follow me, really, we'll see it. Oh, well, if you follow me, really? I'll try. Oh, well, if you follow me. I'm going to try it. Good luck. Good luck. Good luck. ¿O no? ¿Vas a hacer algo? ¿Esperamos a la mañana siguiente? Yo lo sé. ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a hacer algo? Oh, gracias a Dios, asegúrate de no bajar el lugar demasiado. Voy a esperar aquí. Oh, ya que estoy, agarra, agarra a las ratas. Buenas, ¿qué tal? Así es como, básicamente, te haces con un sustento de carne, quizá no muy rico, pero carne, comida es comida. No, no, no. No, no, no. Bueno, ya es por la mañana, también, ¿ya estaré hecho? No. ¡Vamos ahora, chico! ¿Podré cocinar a la rata? Voy a comprobarlo ahora, en cuanto salgamos un poco. ¡Vamos! ¡Ok, ahí! ¡Vamos! No me acuerdo si puedo... Aquí me dejas... Aquí sí. Aquí sí. ¡No me acuerdo! ¡Hola! Vamos a cocinarlo a máximo posible Es raro, me parecería que no se pudiese, la verdad Pero yo que sé, ¿sabes? Ahora también te voy a decir, yo tenía 80 Yo tenía un montón de... Es que es mil veces mejor comerte Cualquiera de estas dos cosas que... ¿Sabes? Me lo comí, ¿verdad? Me lo comí No, 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 no